Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Muy buenos días, estamos comenzando el año 2018, ya se vienen todas las actividades de lo que va a ser un enero para, este mes de enero para Cultura Maipú. Hemos tenido la semana pasada la reunión con las sedes barriales, con los integrantes de las diferentes sedes barriales, con quienes ya hemos dialogado lo que va a ser el Día de Reyes Magos, este Día de la Epifanía del Señor, donde los reyes recorrerán las diferentes calles de Maipú y visitarán las sedes barriales, donde allí cada sede espera a los niños con los juguetes, con unas gaseosas, para compartir una tarde diferente. Hemos puesto como fecha, al mismo día de la Epifanía, al mismo 6 de enero, para recibir en cada sede barrial a los niños y que ellos puedan tener este presente, es un pequeño presente que simboliza esos dones de los Reyes Magos y que a veces tan contentos pone a los chicos. Así que el sábado 6 de enero, a partir de las 18 horas, los Reyes Magos, quienes hacen su aporte, que vienen a caballo, visitarán las diferentes sedes barriales. Empezaremos por, este año haremos un giro al revés, comenzando por Barrio Belgrano, va a ser la primer sede, a las 18 horas de allí estaremos en Barrio Alvarado, en esta plaza renovada y hermosa, donde la comisión también armará la mesa para recibir a los chicos y de ahí pasaremos a Barrio Unión, también un barrio que tanto trabaja por sus niños, también en Barrio Villa Italia será el siguiente, perdón, en Villa Vanelli el siguiente paso, donde bueno, también trabajan tanto la sede barrial para cubrir diferentes necesidades de sus niños y jóvenes y de allí se culmina, donde decidió la comisión de Villa Italia, este año va a ser en Plaza Las Heras, allá en Hipólito Yrigoyen, entre España y La Plata, así que bueno, en esa plaza que tanto aprecia la gente de la comisión, allí terminará el recorrido por las sedes barriales y también vendrán luego de allí, aquí a la plaza central, a la plaza San Martín, los Reyes Magos. Así que bueno, a invitarlos a vivir una Epifanía del Señor en paz, con alegría y bueno, con todos estos dones que traen los Reyes Magos que simbolizan tanta esperanza y deseos de paz y prosperidad para nuestra querida comunidad de Maipó. Buenos días a todos, nos queremos comunicar a través de este medio a la población en general y para comunicar cambios que se han establecido en una de nuestras herramientas de trabajo en este aspecto institucional y en el ámbito de lo social, en este caso sobre el jardín maternal. Hemos estado trabajando conjuntamente con la señora Mariana Correa, con Lorena Peláez y con los directivos del jardín maternal y hemos cambiado las normas de admisión de ingreso hacia el jardín maternal. En este caso, más precisamente, la hemos ampliado. Siempre hemos tenido como norte y objetivo principal el hecho de favorecer en el ingreso y que así lo vamos a mantener con el respecto de darle prioridad a los niños en el grupo etario que puedan ingresar al jardín maternal, pero dándole prioridad a todos aquellos que tengan ciertas condiciones de vulnerabilidad de diferentes aspectos. Y en este caso, seguimos con la misma modalidad, pero a su vez, en la medida que haya capacidad en la población para poder admitirlos, también hemos ampliado a todos los hijos de nuestros agentes municipales, de las familias municipales, que también a partir del cambio de esta norma de admisión podrán ingresar a sus hijos, siempre y cuando la capacidad lo permita. Y en esta misma línea, siempre y cuando la capacidad institucional lo permita el ingreso al jardín maternal, también se podrán ingresar los niños de las familias de los maipuenses en general. Esto, por supuesto, con una cierta orden de prioridades. Invitamos a la población, a la familia de nuestros agentes municipales interesados en que sus hijos puedan ingresar al jardín maternal, que se acerquen al jardín, que llenen el formulario y presenten la documentación pertinente. Y bueno, recalcar esto, todo el trabajo que se ha venido haciendo durante todo este año en esta gestión, junto a Ramón, a Lorena, a los directivos de las autoridades municipales y a todo el equipo del jardín maternal que viene trabajando año tras año con un fuerte compromiso. Este es un avance más de esta gestión, donde podemos dar lugar y la posibilidad no solo a aquellos niños que estaban en una situación de vulnerabilidad social, sino también a aquellos niños donde los papás son empleados municipales y tienen que trabajar. Entonces, damos una respuesta también a esa demanda que ellos tienen y a las familias en general de nuestra ciudad. Cabe aclarar que nosotros en el jardín maternal tenemos una matrícula a la cual damos prioridad a los chicos que tienen vulnerabilidad social. Ahora seguimos con los niños de los empleados municipales y si queda cupo o queda una inscripción para aquellos, ahí sí está abierta la sociedad en general. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en verde. Trabajamos por Maipú. Maipú sos vos. Se puso en marcha la planta de agua corriente en la localidad de Santo Domingo. 6.200 metros de extensión de la red de agua potable llegando al hogar de cada vecino de la localidad. Estoy muy contenta ahora con el intendente que hay que ha traído el agua, que era una base principal de Santo Domingo. Estoy muy contenta, siento que trajera el agua en Santo Domingo. Contento y agradecido por haber tenido el agua, que ya la tenemos, que es lo que más se necesita en el pueblo. Y bueno, le agradecemos a usted y al intendente. Ya nos habíamos cansado un poco con bidón y todas esas cosas. Estamos muy agradecidos y muy contentos con el tema de que ahora tenemos el agua potable en la puerta de la casa, en la puerta de los domicilios de todos los habitantes de Santo Domingo, después de esperarlo por más de 20 años esperando. Nosotros acarreábamos todos los días, sábado, domingo, todos los días acarreando con bidoncitos. Y ahora tener una canilla en la puerta de nuestra casa es lo mejor que nos pasó en el año. Y muy agradecidos con todos los que hicieron posible que hoy tengamos el agua en nuestra casa. Se empezó a trabajar en esta avenida que es tan importante para toda la gente de Maipú y de la zona. Estamos trabajando con el equipo de servicios públicos la parte vial y la otra parte es la parte del hormigón que es la que va a concretar la obra en cordones, cunetas y lo que es el pavimento. Son más de 10 cuadras que va a tomar de la avenida Yacucho, desde la avenida San Martín hacia la avenida La Plata. Doble mano, con un boulevard en el centro que va a tener también una bicicenda. Una arteria que es muy importante, que pasan todos los camiones y todo el tránsito que es para la bardera. Trabajamos por Maipú. Maipú sos vos. Si cortás el pasto, embolsalo y dejalo en un lugar adecuado para su recolección. Respetar los días asignados por la Subsecretaría de Servicios Públicos para sacar escombros y ramas. Es importante mantener los espacios verdes limpios. Un Maipú limpio lo hacemos entre todos. Maipú sos vos. Si ves que alguien está sufriendo o necesita ayuda, llámanos. Si ves a alguien desconocido o vehículo, llámanos. Ante llamados telefónicos desconocidos, no aportar datos. Llámanos. Recuerda que la venta ambulante en nuestra ciudad está prohibida. Llámanos. La seguridad la hacemos entre todos. Dos. Cuatro. Dos. 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 Música Bueno, ya se está preparando lo que es este nuevo ciclo 2018 de Maipú Canta esta continuidad de las Noches de Pueblo y Canto donde, bueno, es el escenario de los maipuenses como bien lo dice el nombre de este Maipú Canta es el escenario que tenemos todos los artistas tenemos la posibilidad de disfrutar de todos los músicos, los cantores de nuestra localidad ya estamos en la programación, cerrando las noches donde vamos a tener en las tres noches distintos géneros distintos intérpretes, vamos a tener bandas, vamos a tener solistas de reggae, de rock, de cumbia, de folclore y bueno, un poco la intención es invitarlos a participar que se sumen, que se acerquen a la Secretaría de Cultura a inscribirse o si requieren más información también invitamos a los artesanos de Maipú y a algunos de la zona que quieran acercarse porque entendemos que siempre le dan un colorido importante a este tipo de festivales así que bueno, la intención es invitarlos está la inscripción todavía abierta para los músicos de Maipú que se quieran acercar es 12, 13 y 14 de enero este Maipú Canta en el Paseo Francisco Madero como ya es costumbre lo que es el servicio de cantina, la gastronomía va a estar a cargo de la Sociedad de Fomento las 5 Sociedades de Fomento que van a estar trabajando en conjunto para brindarle un servicio como decíamos, gastronómico a toda la gente que nos acompaña así que bueno, invitarlos nuevamente para este Maipú Canta y disfrutar de los valores locales que son importantes y tenemos muy buenos así que los esperamos el próximo fin de semana en el Paseo Francisco Madero Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro